... Recursos para tratar de declarar la inconstitucionalidad del DNU de Javier Milei, hubo muchos, pero muy pocos acertados, María Esther, ¿no? Exactamente, en todo el país, con el objetivo de muchos artículos, que la reforma laboral, que el Código Civil, porque realmente el decreto de necesidad y urgencia, el 70 barra 23, aprobado o publicado en el boletín oficial a fines de diciembre del año pasado, es enorme, contiene muchísimos artículos, capítulos, toca muchísimos temas. Lo que es en referencia al Código Civil era una materia muy sensible, que inclusive todos aquellos juristas que intervinieron en la última reforma del Código Civil, entre ellos Aida Kemmelmacher, había dicho y había pedido que por favor no se afectara el Código Civil por todo el trabajo que había significado. Por eso nos sorprendió hoy la noticia de que se ha declarado admisible, es decir, que comienza el trámite judicial a un planteo que han hecho un grupo de abogados. Bueno, un grupo de abogados de Córdoba. Exactamente. Y el juez es el doctor Miguel Hugo Bacanar Baja, el juez federal número 3 de Córdoba. Y un grupo, podríamos decir, de juristas, en este caso está acompañándonos el doctor Luis Alberto Díaz, docente universitario y abogado, por supuesto, de profesión. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Sí, así es efectivamente como ustedes señalan. Digamos, hemos presentado hace un mes una acción declarativa de inconstitucionalidad. La acción no fue declarada inadmisible, porque por lo general estas acciones fueron declaradas inlímine. Inadmisible quiere decir sin tratamiento. De todas las que se presentaron. Sí, todas. Las acciones declarativas, exacto, todas. Y hubo algunas acciones de amparo que también fueron rechazadas. A ver, caso, por ejemplo, gobierno de la provincia de La Rioja. Así es, fue rechazada inlímine. Una de las tantas. Fue presentada. Pero se aprobó, por ejemplo, una de la medicina prepaga. Claro, pero allí fueron, y esto es lo importante. Eran amparos. Eran amparos y además hay que señalar la diferencia. ¿Por qué fueron rechazadas inlímine y por qué fueron admitidas? Y esta es la gran cuestión. El DNU 70 barra 2023 se lo conoce como el DNU Omnibus. Que quiere decir que hace una reforma integral del sistema jurídico. Distintos temas. Pasando por el derecho laboral, derecho aeronáutico, ambiental, civil y comercial. Social, sociedades y demás. Entonces, ¿qué pasa acá? Para poder peticionar a la justicia hay que ir con un interés concreto. Y entonces no hay una sola persona que pueda invocar un interés concreto sobre todo el DNU. ¿Bien? Entonces, solo podemos ir por cuestiones puntuales. ¿Ustedes por qué fueron? ¿Qué artículos? En cambio, bueno, nosotros, tanto otros planteos que hubo como el nuestro, hacen un planteo en contra de todo el DNU. A pesar de que una interpretación restrictiva sostiene que para que se haga este planteo solo tiene que ser alguien que invoque un interés muy concreto, la Corte Suprema ha señalado en un caso ya hace tiempo, Colegio de Abogados de Tucumán se llama, que cuando lo que está en juego son los derechos políticos, los derechos a participar en la vida democrática, la República y las instituciones, este interés concreto se flexibiliza de alguna manera. Es decir, ya no debemos hacer un control tan exhaustivo, tan estricto, de a ver cuáles son los intereses que están en juego. Que acá se flexibiliza y entonces, así como los ciudadanos tenemos el deber de obedecer las leyes y la Constitución, también tenemos el deber de cuidarla, protegerla y defenderla. Ahora, doctor, ¿ustedes fueron contra el DNU porque pretendían modificar muchos institutos a través de un decreto de necesidad y urgencia y no de leyes? ¿O fueron en contra del DNU por algún contenido en particular? Ambas cosas, hicimos ambas cosas. Es decir, como nosotros sabíamos que hay una interpretación muy restrictiva, así como hay una interpretación amplia, interpusimos un ataque al DNU completo y también en particular para el caso de que se considerara que no teníamos un interés concreto en reclamar. Nosotros creemos que sí lo tenemos porque lo tiene toda la ciudadanía. Es decir, cuando se utiliza un DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, para utilizarlo para reformar un sistema jurídico, no solamente se está reformando un sistema jurídico de acuerdo a reglas que no están previstas en la Constitución y eso ya lo hace formalmente inconstitucional, sino también que los priva a los ciudadanos del ejercicio del derecho a participar en la vida política a través de los representantes. Es decir, yo tengo mis representantes en el Parlamento que son quienes van a discutir cómo se implementan, cómo se sancionan las nuevas leyes que van a regular el proyecto de vida de los argentinos. Y el alcance que puede tener, la afectación que puede tener para cada uno. Exactamente. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros creemos que se está atacando al Código Civil y Comercial y esto lo planteamos de una manera, si se quiere, nosotros en el derecho lo llamamos en forma subsidiaria. ¿Por qué? Decimos, bueno, si este planteo que nosotros entendemos que son estos derechos políticos que nos están siendo conculcados, no lo admite por una interpretación restrictiva, admita esta acción porque se está afectando el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial de la Nación tiene principios que lo han estructurado. Como bien usted señaló que la doctora Kemmel Májer de Carlucci lo plantea. Y que de ninguna manera el Código Civil y Comercial de la Nación puede ser, digamos, reformado mediante un decreto, pero además sin tener en cuenta el sistema. Porque cuando uno toca una pieza, como dice la doctora, se desarma. Claro. Ahora, doctor, yo recuerdo antes de todo esto cuando fueron, cuando se intentó aprobar o tratar la ley Omnibus, que después no prosperó, ahí fue la doctora Kemmel Májer y varios juristas y hablaron de esto. Y tengo entendido que se restringió un poco, digamos, esto. ¿En el DNU qué quedó? Porque yo fui a ver, en la gacetilla de ustedes hablan del artículo 252, me fui a buscar el artículo ese y habla de la libre contratación. Inmediatamente pensé en la ley de alquileres. ¿Ustedes lo que han pedido es eso? ¿Que se derogue el DNU en particular en relación a los alquileres? No en relación a los alquileres, sino en mucho más amplio. Es decir, nosotros lo que señalamos es que los artículos 252 y 253 del DNU afectan el sistema del Código Civil en este sentido. Se plantea, por un lado, como un principio central de una jerarquía superior a los demás principios, la idea de la libertad de contratación. Por un lado, en el DNU. Y por otro lado, se señala que los jueces no pueden intervenir para controlar esta libre contratación, salvo que alguna de las partes lo pida. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Que esto afecta un principio fundamental que es el de la igualdad como no discriminación y, fundamentalmente, para los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Nosotros hemos dado varias veces... Yo doy este ejemplo, me parece que es el más claro, que viene a relación con el tema de los alquileres. Y que no son... Vamos a suponer... Yo voy a dar un ejemplo. Una familia que está alquilando, hoy con la suba de los alquileres no puede seguir, genera una deuda. Esta familia, además, vamos a suponer un ejemplo que podría suceder, que pierda el trabajo a alguno de los integrantes de la familia. Esta familia se encuentra en una situación de que no puede, claramente, sostener y pagar la deuda. Va a tener que acordar un plan de pago. En este acuerdo del plan de pago, por lo general, usted acá no se encuentra en igualdad de condiciones ni de posiciones quien tiene un inmueble y quien no lo tiene y que está alquilando. Este, seguramente, va a poder contratar un abogado para que lo asesore y establezca este acuerdo de la mejor manera posible. Mientras que esta otra familia se va a encontrar sin posibilidad de asesoramiento jurídico. O sea que ya ahí ya tenemos una elección. ¿Por qué? Porque no hay igualdad real de partes como lo pretende cuando se habla de la libertad de contratación. Supone que todos somos iguales y en realidad no lo es. Porque no tiene en cuenta a los adultos mayores, no tiene en cuenta a los discapacitados, no tiene en cuenta a las mujeres, ni a los niños, ni a las niñas y los adultos. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que si vamos a suponer que esta familia no puede pagar este acuerdo que celebró, quien es el propietario seguramente va a iniciar una acción judicial. Y esta familia que no tenía abogado tampoco va a poder ir a la justicia. Es decir, el acceso a la justicia tampoco lo va a tener. Claro. Doctor, nos queda un minuto. Sí. Si es que el juez Baca Narvaja, ahora lo declaró admisible, va al fondo y resuelve en favor de la acción, ¿se cae esta situación de contrato libre? Exactamente. El DNU sería, digamos, si se ataca todo y el juez resuelve en favor nuestro en relación a ese planteo, es nulo, de nulidad absoluta, como si no hubiese tenido vigencia, se vuelve al estado anterior. Y si solamente nos reconoce parcialmente, sería... Que es la vieja ley de alquileres. Exacto. Pasaría lo mismo, y si no, pasaría lo mismo que pasó en el derecho laboral, que se suspendió la entrada y vigencia del DNU respecto al Código Civil y Comercial. Doctor Luis Díaz, ha sido muy amable, muy gentil. Muchísimas gracias por la invitación, les agradezco mucho. Nos tenemos que ir a la pausa. En instantes, nada más, para el último bloque de Con el Diario del Lunes, vuelven los créditos, suba, y en un rato un especialista nos cuenta con qué humor lo recibe la sociedad, pero particularmente los grupos inversores que trabajan en el rubro inmobiliario. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!